Música Pero que pasa compañeros Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal En el cual vamos a platicar sobre la nueva skin de la serie de ídolos Que estará llegando a Fortnite Así que si quieres saber como conseguirla de manera gratis Ve dejando tu like, suscribiéndote Tampoco olvides de utilizar el código de rolas en la tienda de Fortnite Y sin más que decir, vamos allá con el video Música Y bueno amigos, tal y como se los acabo de mencionar Y también, como se los había dicho ya en videos anteriores de hace algunos días Resulta que Fortnite estaba planeando la llegada de una nueva skin de la serie de ídolos Que creen, ya está aquí Y esta vez es el turno de la streamer llamada Chica Para quienes no la conozcan, ella es una streamer de la plataforma de Twitch La cual la mayor parte de su tiempo lo invierte en jugar Fortnite Ella es una de las mujeres más influyentes de este juego Así que ahora tenemos su skin El cual llegará a la tienda el día sábado 7 de mayo El traje o skin de chica contará con 5 estilos diferentes El skin tendrá además del estilo predeterminado Los estilos del espectro prismático Espectro real Gafas de sol Y la máscara de cazadora Música También con el traje de chica Va incluido el accesorio mochilero estrella de chica Que también tiene un estilo alternativo Espectro real Igual que el traje Los únicos objetos que se venderán por separo Vendrían siendo su pico que llegará a la tienda de objetos El pico se llamará lanza de Aida Que os permitirá empuñar el poder del amor Y la alegría Este pico también tiene el estilo alternativo Espectro real Y el baile amigos también lo podemos conseguir en la tienda Que para mí es uno de los mejores y más divertidos Llamado el baile del pollito Música Y es que amigos Es gracioso porque en directo Hacemos mucho el baile de la polla Y pues ahora llega el baile del pollito Es muy chistoso Así que te invito a que te pases a los directos amigos Porque tiramos buen rollo ahí Pero bueno Desafortunadamente Aún no tenemos el precio de esta skin Pero yo diría que estaría rondando Alrededor de 2000 pavos amigos Así que vayan ahorrando Y sacando la cartera Porque es una skin increíble La verdad amigos Se ve súper increíble esta skin Y las variantes Pero tú dime ¿Te ha gustado? ¿La comprarías? ¿Y si la comprarías? ¿No olvides utilizar el mejor código hermano? Código de rolas Pero bueno Por otra parte Si no quieres gastar tantos pavos Déjame decirte Que esa skin también la puedes conseguir De manera gratis Pero como que gratis ¿Cómo que gratis? Pues así es cracks La podremos conseguir En la copa chica Vaya Otra copa No siempre son en copas Pero bueno Que mejor manera de conseguirla Que en una copa Tal y como lo hemos hecho Con skins anteriores Esta copa se disputará El día jueves 5 de mayo Repito Jueves 5 de mayo Si quieres ver El horario De su región Solamente tienes que ir Al menú de Fortnite En el apartado De competiciones Y dependiendo De su región Podrán ver El horario exacto En el cual Podrán participar Para conseguir Esta skin Esta copa Será en dúos Y en el modo De cero Construcción Tendremos un total De 3 horas Para poder jugar 10 partidas Y poder conseguir El máximo De puntos posibles Si al menos Haces 8 puntos Podrás conseguir El graffiti De chica Estuvo aquí El cual es este Que están viendo en pantalla Está guapísimo Está guapísimo Ahí lo tienen Y si quedas En los tops Que estás viendo En pantalla Dependiendo de la región Podrás conseguir La skin De chica Junto con su mochila De igual manera Aquí les dejo La puntuación Que pueden obtener En cada partida Así que amigos Ya lo sabe Prepárate bien Y si no tienes dúo Dejo un mensaje Aquí abajo Y tal vez Alguien Considere O te ayude Para poder conseguir Esta skin Así que ahora Ya lo sabes Crack La copa Repito Será el día Jueves 5 de mayo Para poder conseguir La skin De chica Lo únicamente Que varerá Es el horario Dependiendo De tu región Y será Completamente gratis Y todo esto Posteriormente Saldrá En la tinta de Fortnite El día Sábado 7 de mayo Para que puedas Comprarte Lo que quieras Pero tú dime Que piensas al respecto Sobre todo esto Te estaré leyendo Aquí abajito En los comentarios Ya que tú Tienes la mejor opinión Respecto a todos Estos temas No olvides Suscribirte Dejar tu like Tampoco olvides Utilizar El código de Rolas En la tinta de Fortnite Y sin más que decir Nos estamos viendo En un próximo directo O video Yo soy el Rolas Y recuerda Cúbrete O muere Chao Vaya skin Y sus variantes Vaya baile Y el baile Del pollito Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete